Ya, ya niños. Hoy día vamos a seguir con los movimientos del planeta Tierra. Ya vimos los dos movimientos, ¿cierto? El movimiento que gira alrededor del Sol. ¿Cómo se llama Edison? Edison, ¿cómo se llama el movimiento que gira la Tierra alrededor del Sol? No. Jeremías, el de traslación. Recuerden que el movimiento de traslación es el que dura todo un año y durante ese traslado se forman las... Estrellas de la Tierra. Las estaciones. Estaciones, estaciones. Y el movimiento, date vuelta, el movimiento que la Tierra gira alrededor de su propio eje imaginario. ¿Cómo se llama? Rotación. Muy bien. Rotación. Perfecto. Muy bien, mis niños de la casa. Rotación. Por lo tanto, ese movimiento de rotación, ¿qué hace que en nuestro planeta se produzca? El... Día. El día y la noche. El día y la noche. El día y la noche. ¿Y cuánto dura ese movimiento de rotación? 24 horas. 24 horas. Excelente. Muy bien. Súper. Eso. Muy bien. Como ya repasamos lo que ya hemos visto, vamos a ir al texto. Ya. Dime, mi amorcito, Luquita. Sabía que acá en Perú es, si no me equivoco, es una hora... Es una hora más que allá. Así es. Ahora cuando nosotros cambiamos de... El 4 de septiembre se cambia la hora. Y ahí parece que vamos a tener dos de diferencia o una de diferencia. Sí. 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 Voy a tener clases a las 10 de la mañana. ¡Guau! Sí, pero ya más o menos vas a estar en este tiempo. Vas a estar en los coches, yo creo, a fines de septiembre, ¿cierto? ¿Sí? ¡Ay! No me quiero ir, no me quiero ir. A ver. Ya, mi niño. Seguiremos online. ¿Cuál es el problema? Desde allá. Vamos a ir a la página. Vamos a ver. ¡Mucho ruido, mucho ruido! ¡Mucho ruido! ¡Mucho ruido! ¡Guau! ¡Mucho ruido, chiquito! ¡Gracias! Ahí le escribo la bolsita. ¡Ay! Gracias, tío. ¡Ya! Aquí vamos a ir a la página 68 de ustedes. ¡Hola! A ver, pero no... Sí, porque esa la hicimos. Y trabajamos la página 29, ¿cierto? Del cuadernillo. ¿Quién, mi amor? ¡Guau! Ahí vamos a tener que sacar una copia, entonces. Vamos a la página, entonces. ¡68! Página 68. ¡Bueno! Aquí, ustedes en su cuaderno, en su libro, van a ver el libro, la página entera. Aquí, lamentablemente, en el PDF, yo lo veo solamente una mitad y luego veo la otra mitad. Pero ustedes tienen el texto, ¿ya? Y aquí estamos viendo... A ver, Sofía, ¿cuál es el título? La Tierra Gira Alrededor del Sol. Aquí se ve cómo la Tierra está girando alrededor del Sol, pero a la vez está haciendo un propio giro en su eje. ¿También el Sol está dando a todos los planetas? Justamente, el Sol está dando a todos los planetas. ¿Qué página dijo? Están girando alrededor del Sol. ¿Y también la Tierra Gira Alrededor del Sol? ¿Cuándo... ¿Qué página dijo bien? Algunos están en los... Yo tampoco. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Título. La Tierra se mueve una cópita alrededor del Sol. Dicho movimiento la se llama la situación y dura aproximadamente un año terrestre. Debido a este movimiento y a la inclinación de veces de la Tierra, se producen las páginas del año... ¿Y en qué página dijo? Página 68. 6 con el 8. Ya, muy bien, Juan. ¿Cuadernillo? Sí, era el cuadernillo. Están observando el Sol, ¿cierto? Recuerden que el Sol es lo que es un planeta o una estrella. ¡Esta estrella! Y el Sol... Y el Sol... ¿Sabían ustedes que también gira en su propia vida? Sí, sí, sí. Pero el Sol... Tira... 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 Movimiento de traslación, vamos a colocar la duración, es de 365 días. O sea, un año. Vamos a escribir. ¿Y el cuaderno acá, Coco, lo trajo? Entonces saca otro cuadernito y escribe lo de Ciencias Naturales y después la casa lo pasa a Ciencias Naturales. Yo ayer, hermano, que todo lo que tienen que necesitar, lo único que me faltó fue Matemática, pero el que hoy día no les toca Matemática. O sea, les toca uno ahorita. Pero Matemática estamos usando el texto. No me coge ya. Por lo tanto, pero Ciencias Naturales hoy día. Era Ciencias Naturales y era el texto cuaderno y cuadernillo. Así lo puse hoy día y hoy día lo puse en la mañana. Ya. ¿Qué es lo mismo? Ya, ¿qué es lo mismo? Espérame, mi amor, voy al tiro. Ya. Entonces, yo les dije a ustedes que se corrieran más atrás. Córrase más atrás. ¡Ah! 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 Vamos a ver lo que vamos a escribir. ¿Colocaron la fecha, niños, o no? Sí. No, les pregunto a los de la casa. Sí, yo sí. Yo sí. Yo sí. Vamos a escribir. Hoy día es 24 de agosto del 21. Ya. Entonces, vamos a escribir. Vamos a poner un asterisco. Movimiento de traslación. Es, no. Coma. Es de 365 días. Coma. O sea, un año. Eso es lo que tienen que escribir y subrayar movimientos de traslación. O sea. O sea. Si yo lo junto, voy a hablar de los huesos. Ocio. No, digo que no me escribió y puso. O sea. Un año. ¿De traslación? Que puso movimiento. No, es que quieren. Pero quiero publicar. O sea. Coma. Es verdad, puso movimiento. Sí. 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 Pero es movimiento. Movimiento. Ustedes saben que es movimiento, pues, mis niños. Movimiento. Ya. Y vamos a colocar también en el movimiento de traslación. ¿Qué se produce en este movimiento durante el año? Las. Las. Las estaciones durante el año. Muy bien. Se produce. Se produce. Se produce. Las. Cuatro. Estaciones. Del año. Ya. Eso es todo en el movimiento de traslación. Ahora lo escribo aquí. Aquí se supone que es punto. Se producen las estaciones. Las. Cuatro. Se producen las estaciones. Recienes. Bien. Es escrito. Bien escrito. ¿Estamos escribiendo, mi amor? ¿Recién estamos? ¿Dónde está la fecha, mi reina? Y eso es que todavía no escribimos, niños, el... ¿Pero crees que es la línea? ¿Y la empezaste aquí? ¿Ya está, mi amor? ¿Sí? No, ahora no lo arregles. Ahora lo que vas a escribir para abajo, vas a escribir citándote en la línea. ¿Ok? Sí, mi amor. Trata de juntar más la letrita, porque está muy abierta. ¿Ya? ¿Dónde está, te voy a ver cómo está escribiendo? ¿Ya? Movimiento. ¿Me pidieron movimiento? Muy bien. ¿Ya? Segundo tercer hijo. Movimiento de rotación. Movimiento. Porque si quiero... 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 Quiero tener... Papito... Node,fried. No, takepie. No te fijas bien lo mismo. Cuando ustedes estaban en la... De repente ustedes no se daban cuenta, pero se escuchaban los pies. Su papá, su mamá, su hermano, lo que se debe de escuchar. Sí. Ya. Entonces ahora, otro asterisco. Y vamos a escribir movimiento de rotación. Y también lo subrayo. Movimiento, ya me comilla otra sílaba. Mo, movi, mi, movi, mi, movimiento de rotación. Perfecto. Ya. ¿Cómo podríamos decir el movimiento de rotación? ¿Cuánto dura? Es de, ¿cuánto dura el de movimiento de rotación? Recuerden que el de rotación es su propio eje. Veinticuatro. Es de veinticuatro horas. Muy bien. O sea, ¿qué dura veinticuatro horas, niños, en la casa? Un día. Ya les dijeron. El día. Un día, muy bien. Un día y la noche. Un día. Un día. Porque ahí está el día y la noche. Entonces, vamos a colocar el día y la noche. Porque recuerden que está separado, ¿cierto? Entonces, es de veinticuatro horas. O sea, un día. Un día. El día. El día y la noche. El día y la noche. El día y la noche. La semana pasada hicimos solo la página veintiocho del cuadernillo. Sí. ¿Sí? ¿Cuál está la veintinueve? Sí. Ya, poniendo aquí escriben. Sí. Aparte de la Sofía, ¿quién nos trajo el cuadernillo? Nos trajo atrás. Solo tres. Ya. No más, ya pregunté, ¿ya? No, ya lo trae, yo lo trae, yo lo trae, yo lo trae. No, ya lo trae, yo 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 lo trae. Gracias. 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 Ya terminé de escribir todo. Gracias. Todavía no la voy a usar, por si acaso, no, si tienen para mí en el libro. Gracias. Léeme la página. 69 arriba hasta el momento escuchemos al compañero aquí nos van a dar pero ahora nos falta una hoja de la actividad anterior en el cuadernillo el cuaderno lo cierro y voy a la hoja al cuadernillo a la página no 28 parece 29 aquí sin color vamos a ir a la página 29 del cuadernillo para poder después seguir y vamos a ir dice llega la misma cantidad de luz al a la tierra ya ahí vemos el mismo dibujo que teníamos en la anterior cierto que teníamos que dibujar el sol ¿se acuerda? ya sea caballero eso se llama ser caballero gracias eso es ser atento ya vamos a ir entonces empieza la página 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 29 porque ya la 28 la hicimos y vamos a ir completando entre todos la página para que tengamos todo algo similar o parecido para que después puedan estudiar Edison y Agustín y Sigueroa ¿sí? ya ¿llega la misma cantidad de luz a toda la tierra? esa es la pregunta y nos dice es obvio ¿cierto? viendo el dibujo es obvio que me dicen que no porque algunos rayos van a llegar más directo sobre todo a la parte del medio por eso por ejemplo cuando la gente dice ay voy a ir al Caribe porque ahí hay un clima pero hace puro calor porque los rayos del sol ¿cómo está la tierra? ¿está derecha o está inclinada? está inclinada entonces los rayos del sol aquí están los rayos del sol van así y los que están más abajo no llega tanto calor por eso los que están cerquita de los polos tanto del polo sur como del polo norte no llegan los rayos directos así como llegan al medio de la tierra justamente en Colombia vamos acá miren aquí en la fotito dice vean su libro su texto dice el ahí hay un paralelo y dice casi 14 horas o sea ¿qué quiere decir eso? que hay 14 horas que hay 14 horas de sol o sea los rayos solares ¿cierto? más abajo hay 12 horas y más abajo hay 11 horas y fíjense en el polo sur llegando al polo sur entonces ¿qué quiere decir eso? que llega poco poca luz solar tanto luz como calor ¿ya? tanto luz como calor entonces vamos sí mi amor mi ruana vamos a ir a la letra A es ahí ¿me puedes leer la letra A? no en la otra hoja es explica por qué se producen diferencias no diferencias en la cantidad de horas 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 de luz distintas zonas de la tierra ya entonces ¿cómo debemos explicar? que según la inclinación de la tierra ya va a ser la cantidad diferente a cómo llega o sea la cantidad sí la inclinación de la tierra va a ser la diferencia en las horas de llegar la luz a a ese sector si es al norte o al centro o al sur ¿sí? probemos si ¿listo? no, no vamos a escribir porque hay compañeros todavía que no pueden tomar escribir sin ovela recuerden recuerden que estuvimos un año y medio sin escribir claro entonces tenemos que ir practicando ¿ya? a ver vamos a ir a la letra yo aquí a los compañeros de la de la casita voy a ir escribiendo y de ahí escribo en la pizarra para aquellos que y ustedes que pueden pasar traspasar al tiro los que saben los que son rápidos y traspasan al tiro al cuaderno lo colocamos al cuaderno dice explica por qué se produce diferencias en la cantidad de horas de luz entre las distintas zonas de la tierra entonces niña que hay que escribir con letra pequeña y ocupar tienen dos reglones ocupar el reglón reglón y quizás el el espacio que haya abajito del segundo reglón ok ya ya vamos a escribir debido debido ay pero me salió con lo había puesto con rojo pues debido a la inclinación ¿cómo está ese a la separado porque digo a la Edison vamos escribiendo Agustín hay que concentrarnos ya mi amorcito ya debido a la inclinación del eje de la tierra el eje que es lo que era niñas ¿se acuerdan? yo les dije perfecto Edison es un eje imaginario es como un palito que está entremedio del que cruza el polo norte y el polo sur no por ejemplo aquí y aquí está el planeta es como una brocheta que cruza una esfera y esa esa esfera va girando va girando alrededor de su propio eje imaginario ¿se? ya ¿qué más que me iba a decir me decía tía tía Sofi es el eje con un alma y la de la de la de la humana no pero aquí estamos hablando del eje imaginario de la tierra ¿ya? y coma no era punto coma a su esfera no a su forma a su forma esférica a su forma esférica y al movimiento de rotación yo pregunté de Nante para poder sacar las copias y volví a preguntar por segunda vez quien más no lo había traído y no voy a sacar más copias dime lo siento no te voy a volver a sacar porque vamos a estar acostumbrados a estar atento cuando la tía pregunta escuchó mi amor porque estamos bien distraídos si ya vamos a escribir ahora voy a escribir en la pizarra voy a borrar esto se supone que ya está en el cuaderno cierto entonces vamos a la letra debido a la inclinación del eje de la tierra coma a su forma escérica y al movimiento no si al final del movimiento de rotación es una palabra aguda terminada en eso lo vamos a ver después que terminemos de melodía tenemos que recordar mientras escriban ahí recordar que según la inclinación de la tierra las diferentes partes de la tierra que están en la dirección o sea están frente al sol no va a recibir la misma cantidad de luz que otras partes que si van a recibir más luz señores agustín en su cuaderno va a colocar la página del cuadernillo y va a escribir porque yo no quiero visitas ya ya terminé de escribir eso muy bien mi amor porque vamos a ir a la letra B ya mi amor pero espera terminemos que escriban para poder terminar y escribir los demás niño yo pregunte ¿cuántas veces quien necesitaba copia? dos dos veces ya ya mi voz es fuerte imagínense cuando la tía se enoja y tiene que levantar más la voz es más fuerte porque mi voz normal es así ya que muchos niños antes decían no la tía grita mucho no es que mi voz es así mi voz es fuerte pero a pesar de eso su amigo Agustín no escuchó porque no está concentrado en lo que está diciendo la tía ¿qué mi amorcito? así es así es muy mal sí pero ahora ha mejorado pero ahora ya no me duele la garganta ahora me duele los tendones tanto están en el computador pero no importa esos son esos son gajes del oficio del ser profesor eso es algo lo demás tenemos dos bloques tenemos 80 minutos de ciencias naturales porque después viene la colación y recreo un poquito más largo niños en el momento en que ustedes comen ya es recreo ya por lo tanto si ustedes se demoran en comer pero tampoco vamos a tragar porque eso no sería comer sería tragar ¿cierto? ya vamos a la letra B los de la casita terminaron de escribir porque tengo que borrar para avanzar ¿sí? sí perfecto mis niños ya vamos a la dos Agustín Urrea léeme la número la letra B muy bien mientras el polo sur hay seis meses de noche wow seis meses o sea no existe el día y la noche al tiro existen seis meses o sea seis por seis treinta y seis días trescientos no va a haber seis por seis treinta y seis son doscientos son ciento y tantos días de pura noche y el resto de día por eso en el polo sur o sea en el polo norte no existen muy bien saís por eso no existe la vegetación porque o si no no podría germinar ¿cierto? y es también también por eso el polo sur es tan frío porque la noche es más fría que calurosa claro por eso hay las noches son muy muy las temperaturas muy bajas dime Joaquín muy bien sin luz solar la vegetación no podría ser en la fotosíntesis y no podría existir ¿cierto? Monse claro porque por ejemplo en el polo sur o sea en el polo norte no hay luz después de seis meses hay luz pero todo el día hay luz no existe la noche y hay seis meses sin noche ¡guau! ya vamos a escribir ¿por qué no hay luz en esos seis meses en el polo norte? ¿por qué? porque no llega la luz del sol no puede llegar al tiro ¿cierto? se demora seis meses ¡guau! que no podría vivir yo así ya entonces vamos a colocar ahí con H hay seis meses de oscuridad coma ya que el polo norte no recibe luz solar ya vamos a escribir aquí hay seis meses de oscuridad ya que el polo norte no recibe luz solar ni siquiera hacen el intento de poder escribir de allá acá no letra B hay seis meses con palabras de oscuridad que el polo norte no recibe luz solar luz solar ¿qué es mi amor? ¿qué es mi amor? no funciona el sistema porque allá todos los días todos los días de noche pero personas sin comer no pueden salir y como no no habría luz solar no habría luz solar y no habría luz solar muy bien muy bien es ahí tu deducción Richard Richard puede calentar cualquier cualquier animal que viva en el polo sur debe tener gel gruesa como el como el oso oso blanco claro el oso solar con el oso como el oso y durmieras por todos esos días estarías estuvieras con con mucha energía cuando despertaras claro pero recuerden que el cuerpo humano está formado para dormir o sea para descansar y para despertar para estar despierto y el cuerpo humano se va acostumbrando recuerden que nosotros nos acostumbramos y si viviéramos en el polo norte nosotros nosotros nos acostumbramos a dormir las 8 horas 8 a 12 horas porque ustedes como niños tienen que dormir entre 8 y 12 horas y luego de esas 12 horas levantarse y hacer lo normal como un día como un día vamos escribiendo vamos escribiendo ya vamos a escuchar a Richard Richard vaya vaya Richard letra en la letra C aquí hay un como una situación que tenemos que analizar a ver que dice Isidora no estuviera en fin nada si no había diferencias y diferencias de horas de noche estás de acuerdo con su acción y porque recuerda los signos a ver dice Isidora dice que si la tierra no estuviera inclinada o sea estuviera paradita ¿cierto? no inclinada paradita no habría diferencias de luz en las otras partes ¿piensan ustedes lo mismo o no? a ver Richard me estaba levantando la mano y fue Edison Richard ¿qué crees tú? la rotación sigue porque ella no habla de rotación por lo tanto la rotación sigue igual solo que no estaría la tierra así sino que estaría derechita ¿igual seguiría igual o seguiría o todos los que llegan los rayos solares sería igual? a ver Edison pero es que ahí no estamos hablando de eso estamos hablando de si llega si yo enderezo la tierra llegaría la luz igual a todas partes o serían los cambios como si estuviese inclinada Sofía ¿sofía? yo creo que sería igual ¿ya? sería de la misma forma ¿cierto? a ver ¿qué dicen los de la casita? ¿qué creen ustedes? si la tierra está inclinada pero si la enderezamos como dice Isidora ¿habría de diferencias porras de luz? si la mitad de la tierra estaría siempre de noche la otra estaría siempre de día pero si va girando acá ya pero eso va girando ¿cierto? pero aquí no está hablando sobre la rotación niño está hablando de la inclinación está hablando si la tierra está así pero si la enderezamos enderezamos el eje imaginario y lo quedamos derechito los rayos solares ¿cómo llegarían? ¿llegarían de la misma forma si estuviese así inclinada o llegaría diferente la diferencia de luz? ¿cómo sería? diferente ¿ya? diferente ¿estamos de acuerdo con ella o no? yo creo que sí Sofía Sofía le dio en el clavo porque independientemente si está la tierra así inclinada los rayos solares van así ¿cierto? ¿cierto? la luz viaja en luz por lo tanto la esto por lo tanto al enderitar la tierra la luz seguiría igual o sea o sea que no habría cambio en las horas en las horas cita ¿qué tal? está subiendo ahí ¿qué tal? la luz es un polar gigante es un polar calentito el gremio llegó a cada día está con nosotras desde ayer tía igual que pastal mañana pues mañana tiene lista su balanza la tía también la hizo porque los ayude a ustedes listo entonces le vamos a colocar que sí estamos de acuerdo porque la respuesta correcta es lo que dijo Sofita no cambia si la tierra se endereza Edison y Agustín si la tierra se endereza los rayos solares no van a cambiar de dirección van a seguir recto entonces no van a cambiar los las horas de luz en las diferentes partes de la tierra ¿quién me dijo tía? yo le respondí si no cambia ah que no cambia muy bien entonces le vamos a colocar sí porque estamos de acuerdo ese sí va con tilde ¿ya? con mayúscula sí y coma ¿estás de acuerdo con su afirmación? sí ¿y por qué? porque el sol sigue la tierra porque porque la porque nada va a cambiar va a seguir con las mismas horas ya porque aquí hay que tomar en cuenta los polos porque aquí habla de los polos ¿cierto? sí entonces le vamos a colocar porque ese porque junto y no con mayúscula porque después de la coma no hay con mayúscula porque llegaría de la misma misma cantidad de luz en ambos polos en ambos polos recuerden que ahí hay dos preguntas nosotros tenemos que siempre responder las dos preguntas nos dicen ¿estás de acuerdo con la previsión de Isidora? sí y ese sí con llegar ya acá llegaría falta llegaría yo tengo que en vez de llegar empezar el por qué es porque pero ustedes le compre es tan fuerte eso es tipeo nomás ¿ya? yo yo lo puse ¿cómo lo pusiste Joaquín? yo le puse si yo le puse si estamos de acuerdo sí pero ¿por qué puse de acuerdo? sí terminamos con la página 29 pero en el libro me dice que tengo que seguir porque vimos vimos nuevamente en la página 68 me dice que tengo que hacer la página 30 y 31 pero vamos a hacer solo la página ay que ustedes tienen que hacerlo en la casita ¿por qué? no niños la próxima semana a ver ah no porque tienen que hacerlo en casa porque necesitamos una lámpara ¿tienes un video? no no hay que porque tienen material sí vamos a ir a la página 32 porque ahí estamos hablando que la tierra gira alrededor ya página 32 que voy a tener que sacar ahora copiar ¿quién terminó? yo ya terminó ya ya y yo voy a terminar ¿está usted? si yo terminó ¿está usted? pase buenas tardes ¿bien? ¿a ver? ¿bien? ¿bien? buenas tardes ¿dónde? Dante, ¿estás ahí? Dante, ¿tú no has venido a buscar la canasta? Espérate, voy a poner el... Página 32, vamos a trabajar en la 32 y 33, vamos a avanzar, esta la pasamos, ¿qué podemos...? Esta es la página 32 y 33, sí, me pasé. Ahí está, tierra alrededor del sol, la tierra alrededor... Analiza el siguiente esquema... No, ya no más. Se le ocurre uno y empiezan todos. Ya, mire, ¿cuántos números vemos? Cuatro. Cuatro. ¿A qué no podemos relacionar esos cuatro de rotación? No, 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 no. ¿A las estaciones del año? A las estaciones del año. Entonces, vamos a ir, dice, letra A, en la imagen 1, ¿en qué estación del año se encuentra Chile? D, entonces, letra A... ¡Verano! ¡Invierno! Según el dibujo número uno, ya, letra A dice en la imagen uno, ¿en qué estación del año se encuentra Chile? ¡Verano! Se encuentra en verano. ¿Por qué estará en verano, niños? Porque es la primera estación. Fíjense. Está directo al sol. Muy bien, excelente. Entonces, vamos a correr. Ustedes tienen que ir mirando solamente el dibujito, ¿ya? Entonces, la letra A se encuentra en verano. ¿Tiene que escribir? Sí, pues. Se encuentra en verano. Punto aparte. Ya, vamos escribiendo. ¿Lo escribieron los de la casita? Sí. Dije casita. Yes. Ya, ¿te vienes? Ya. Montserrat, léeme la letra B. No, léeme bien. En la imagen tres, ¿qué estación del año es en él? ¿Eh? Ya. Recuerden que así está la Tierra, ¿cierto? Sí. Aquí está el sol. Aquí está la línea del ecuador. Eso lo aprendimos el año pasado, ¿se acuerdan? Aquí es la línea imaginaria que divide de lado a lado, que es el paralelo cero. ¿Cierto? Es una línea imaginaria. Lo mismo que cuando nosotros partimos una naranja. ¿Eso es una naranja picante? Entonces, lo que está aquí está el polo norte y está el polo sur. Esto es por contar lo que en ahí pasamos a aprender. Lo que está arriba, en la parte del polo norte, se llama hemisferio sur. Hemisferio norte. Y lo que está abajo se llama hemisferio sur. Hemisferio sur. Muy bien. Por lo tanto, la pregunta dice, en la imagen 3, vean en la imagen 3 de su cuadernillo. ¿En qué estación del año es en el hemisferio norte? Sofía. En el hemisferio norte, verano. Muy bien. Excelente. En el hemisferio norte, es verano. Muy bien. Excelente. Ahora, ¿por qué será en verano? ¿Según el dibujo? ¿Por qué será en la imagen? Porque es otra granja. Porque es otra granja. Porque es otra granja. Porque es otra granja. Ya está en el sol. Muy bien, Sofía. Excelente. En el hemisferio norte, es verano. ¿Por qué será en el norte? A ver, parece que... Porque en el norte está el sol pegando justo. Ya determina. ¿Ok? Porque yo tengo ahora 15 compañeros. Delante tú me leíste. Me leyó Sofía. Me leyó Monse. Me leyó... Me leyó... Eh... ¿Qué será en el norte? ¿Sí? Sí, pero hay que estar atento. ¿Sí? Ya. Dale. ¿Qué será... ¿Qué significará predice? ¿Qué será la palabra predice? Lo que va a pasar. Muy bien, Juanpi. Predecir es pensar qué puede pasar después. Eso. Muy bien. Excelente, Juan. ¿Qué puede pasar en el futuro? Muy bien, Agustín. Es como dijo en la clase de historia. Los patitos piensan en su futuro. Muy bien. En nuestro futuro escolar. Muy bien. Ellos predicen. Ellos... ¿Saben lo que va a pasar? O piensan lo que puede pasar. Porque a veces... Por ejemplo, hay personas que dicen... Ay, mira. Va a pasar más de esto y de esto. Pero no tienen ningún fundamento. Ya, como las mamás cuando nos dicen que no andemos descalzos porque nos podemos enfermar. Muy bien. Ya. A ver. La sofita me dice que no ha leído. ¿No han leído hoy día? ¿No me has leído? Hoy día. Ah, ya me leíste entonces, pues mi amor. A ver. Mi Amy no me ha leído. Amy. Léeme la letra C. ¿No? ¿Qué? Ocurriría. ¡Guau! ¿Qué pasaría, niños? Y, miren, el sol está aquí y la tierra va acá. Y no se pudiera trasladar, estaría ahí nomás. Y dando cuenta nomás en su propio aire. No, pues, sigue con su rotación. Pero no podría girar alrededor del sol. A ver, Jere. El sol en otro lugar estaría del día y después en otro lugar. No, habría día y día y noche, pero a ver, Edison. No existirían las estaciones del año. Recuerden que si la tierra no gira alrededor del sol, no se producen las estaciones del año. ¿Ya? 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 ¿Por qué? Porque la tierra va girando alrededor de su eje, pero también va girando a la vez alrededor del sol. Miren, a ver, ponete aquí, Sofita. ¿Ya? 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 Te mueves lentito, 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 pero ahí mismo. ¿Ya? Te va lentito, va girando, lentito, más lento que yo. Y yo soy la tierra, ¿ya? Yo soy el planeta tierra, pero gira tus pies, pues. Eso. Y yo, esto, ¿cómo se llama este movimiento? Mirar, mirar, mirar. ¿Qué estoy haciendo? Mirando, mirando. Mirar, mirar, mirar. Rotación y, ¿qué es lo que? ¿Alrededor de la soltidad? Traslación. Traslación. Por lo tanto, la pregunta C dice, predice, si la tierra no se traslada, solamente gira en su propio eje. No gira, no se va, no va por alrededor del sol. ¿Qué pasaría? Gracias, mi amor. A ver. ¿Qué pasaría? Gracias, mi amor. ¿Qué pasaría? Los meses, ¿no? Los meses existirían igual, pues. La aceptación, lo que dijeron delante. Muy bien. Entonces. Los países del mundo no tendrían estaciones del año. A ver, tendrían, ¿cuántas estaciones solo tendrían? Una. Una sola, porque no podrían cambiar, ¿cierto? Porque quedarían lisa, no más. Ahí no más tendrían, o sea, niños, ¿y cómo podría ser la primavera? Se preferiría la primavera. Claro, pero y si fuese solamente primavera, ¿podrían existir las plantas? Sí. No. Sí, pero. No. No. Muy pocas, porque se secarían. Se secarían. No germirían. Los cactus no más sobrevivirían. No, porque no son, no es agua, pues, mi amor, ¿cómo se va a evaporar? Ya. Entonces, ahí está. Los países del mundo no tendrían estaciones del año. Tendrían solo uno. Ya. Vamos a escribir acá para los amigos. Letra C. A ver, lee lo que escribiste. Ya, pero, ¿por qué? Tendrían, tienes que concretar que tendrían solo uno. Está bien, pero te falta esa parte. Los países del mundo. No tendrían sino estaciones del año. Ya, ahí dice, una. Estaciones del año. Tendrían solo, solo una. Estamos hablando de estaciones. Por lo tanto, si pones solo una estación, estarías redundando en la oración. Porque estarías, no tendrían estaciones del año, tendrían solo una estación. ¿Me entiendes? Estamos hablando de la estación. O sea, tendrían solo una. En este momento, la tierra está mirando. Odio. Si tú te pones, mire, más ratito, vamos a, cuando estemos en el recreo afuera, vamos a mirar el cielo. Pero sin movernos. Y se van a ver que las nubes se mueven. Ustedes creen que las... Las nubes se mueven. Las nubes se mueven. A ver. Diminuto, recuerden. Nuestro planeta es muy grande. Por lo tanto, nosotros nos sentimos que se mueve. Está rotando y se está trasladando alrededor del sol. ¿Cómo lo sabemos? Cuando vemos el sol salir por las montañas, por la cordillera, se va moviendo, moviendo, pero el sol no es el que se mueve. ¿Quién se mueve? La tierra. La tierra. Porque la tierra está en el mismo lugar. Ya. Como se va moviendo en su eje y alrededor, entonces, el sol, nosotros vemos que el sol se está moviendo. Se va de cordillera a mar. Sí. Ya. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Ya. Vamos a ver la verdad, inmediatamente. Gracias, porque justo estamos en la hora. Faltan dos minutos para que salgan. Ya. Ya. No, vamos a decirme, Agustín, dejar. Ya. Aprendí algo del planeta, me lo dijo mi papá. ¿Sí? ¿Qué te dijo tu papá? A ver, cuéntanos. Sí, que cuando, que cuando, que cuando hay un terremoto es porque la tierra está sufriendo como un infarto, algo así, dijo. No, 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 tía, eso es, eso es por las latas que son. Muy bien. ¿Cómo que cuando un terremoto pasa es como si la tierra estuviera sufriendo? Es que ese es un dicho solamente un sin dejar, pero no es que sea así. ¿Ya? Cuando hay un terremoto, hay un temblor, como dice tu compañero, que eso lo vamos a ver el próximo año, en cuarto, vamos a estudiar las capas que van a dar. Aquí hay diferentes tipos de capas de tierra. Y por eso vamos a aprender. Vamos a dejar hasta aquí, los de la casita terminaron de escribir. Sí, 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 sí. Ok. Entonces, muy bien en lo de hoy día, así que ya nos toca la otra semana seguir con el contenido de los movimientos de la tierra.